¿Cómo? ¿Cómo? En los apuntes de Tyneam no está. Ya está en otro parche, creo. Ya salió parche. Oh, Magnus. Magnus de sangre. ¡Wow! Muchos comos para la ruptura, para poder mover con la ruptura a un objetivo y hacerle un buen sangrado. Whisper junto con Mathew para poder presionar cerca de la tierra. ¡Oh, qué bonito combo! ¡Los cómodos de la Sars! ¡Qué bonito combo! Disculpa, Pacas está muy tranquilo. Y bueno, sí. ¿Y qué te diré? No, no lo pueden fastidiar mucho. Cuidado, le sona de medio. El primer, ojalá. Corriendo. ¡Oh! 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 Pásame la pólvora que la dinanita está casi a punto de prenderse Se cuida con Scott, tiene que retirarse Fanda también. Matthew con muy poca vida, lanza Blink a try y lo manda para atrás. Cuidado, muy bueno. Flip Swarm por parte de Sees Mile. Termina de hacerse acreedor de la baja el Big Trainer de los chicos de Evil Geniuses. Aún así, bastante parejo. Otra vez este punto de partida empieza a agilizarse la actividad. Y la historia empieza a contarse. Una segunda partida que comenzaba con una buena ventaja, pero la diferencia del Network no está. Da cuidado abajo, el problema. Sector trata de refugiarse cerca de la tier. Uno, por ahí está Matthew, puede saltar. Tiene el Trick of Trace, anda Blink. Smoke, escribe, nuevamente, otro Blink. Living Armor, quiere correr. No, vale falta, a punto de caer. Y aquí Héctor, lamentablemente, ha muerto. Puerde el piso. Y ahora mismo, si es mal, activa el exorcismo. Momento de la presión en la zona inferior del mapa. Aprieta el equipo de Evil Geniuses. En la parte central de Spiller también, simplemente va a hacer el soporte de los chicos de Evil Geniuses. Fanda también aguanta como campeón. Pero el Dangui superior de los chicos de Beast Coast. Ahora tienes la apertura en la parte inferior del mapa, mientras atrasa la zona central. Resiste Stinger, tiene velocidad de movimiento. Living Armor, también en lejos, ojo. Ruga Arkena, puede cogerla al final. Termina consiguiendo Stinger. Se va a robar esta arcana, pero va a terminar cayendo. Sin embargo, la acción todavía no termina. Dormando, se quiere meter. Detrás, va a derrochar su lago. Para comer los peces. Por el otro lado, Skopje llega el top. La luchadora, el centro de la batalla. La luchadora ha caído. Y esto todavía no termina. La cola lanzada por parte de Whisper atrapando a Skopje. Simplemente sale beneficiado el conjunto de Beast Coast. Me atrevo así, por el intercambio que ha tenido. Porque ha sido soporte por medio. Mucho mejor tener la DKB, pero el equipo de BGNC se va a ir directamente por el objetivo más grande. El más pesado. Utilizó la Thumbstone, también el exo encima. Y se acerca. Peligro, Peligro. Se acerca. El equipo de Beast Coast puede saltarse a la acción. En este momento, la Thumbstone es así. La Kompje también no quiere saltar. Se resiste. Se resiste todavía. Espera paciente. Espera paciente. Llega el frío de nuevo. Enterro. Ya ha caído. Dímelo, Julito. Cuidado, compadre. Piensa a caer. También tenemos un poco HP. ¿Qué pasó con Sege? También lanzó finalmente este boletito. ¡Qué bueno! Por el otro par de Secret. Son dos jugadores. La combinación impecable por parte del conjunto de Lula. No le da tiempo a plantar. Lamentablemente el blanco. Y la persecución sobre Whisper. Son dos bajas del conjunto de los Genios Malvedos. Y el siguiente va a ser Whisper. ¿Por qué no? Pac ha sido también. Lo frenan en seco. Se va tranquilamente a la base. Pero la persecución sobre este enigma va a ser totalmente certera. Viene Shockwave. Me lo van a atrapar. Viene el avalanche. Whisper en problemas y complicaciones. Bodyblock por parte de Secret. Son tres bajas del conjunto de Evil Geniuses. La ola, te dije. Va a empezar a crecer. Va a ir de menos a más. Hay buena combinación. Se aseguraron dentro de Peter Rushen. Y ahí la gente lo empieza a celebrar. A un año reciente le dio la casa, amigos. Viscuit se ingresa. Se ingresa en esta segunda partida. Todavía nada está dicho. El momento ha llegado. Cuidado que la salida medio va a encontrar lamentablemente en problemas. Aquí el Rock no le quiere dejar escapar. El Mago termina cediendo. Los chicos de Evil Geniuses. Es momento del conjunto de los Dyer. Están en Smoke. Cuidado que hay combinación. Hay también Black Hole. Acá se puede complicar. Van a la parte de arriba. Va a ser posiblemente K-1. Lo van a atrapar, señores. Cuidado. Whisper no tiene Blink. Dagger creo. Al parecer la posicionamiento. Lo dice el posicionamiento. Lo dice la BKB también. Se van a usar ahora. Sí, directamente. Fuerza para K-1. Perfecto Black Hole, señores. La gente lo empieza a sentir también. Va a desaparecer K-1 hasta luego. Y esto le da el pie, por lo menos para el equipo de Viscos. Para decirle que están cerca. Acaba de utilizar el 3-4. Llega otra vez al F.E.A.R. Acaba de encontrar a Scofield. En problemas. Al inside. Bluff Rye. Otra vez. Tiene la Blink Dagger. Dos segundos. Tres, dos, uno. Puede ser la Shawway cerca de la Tier 2. Defienda. Defienda el equipo de Evil. Y en esas no le encuentran el topo defensivo. Uno, dos. Y se escapa por poquito. Porque ya está de pie, señores. Hay objetivo importante. Ya hay inmortalidad otra vez del botín. Termina por hacerse acreedor de un Courier. Además, ¿cuántos Couriers tendrá en el bolsillo? Bueno, yo creo que al final de la Lima Mero hay que hacer como un contador. Cuidado con eso. Fiscos cerca de la puerta de Rasha. Cuidado con esto. La puerta de Guantardo lo va a resistir. No, lo va a resistir, señores. Rosanna Horus para los chicos. De Viscos y otra vez la ola que empieza a pasar. La ola que se empieza a elevar, hermano. Empieza a dolerse mucho más caótico. Dejaron ahí un Refresor Sharp tirando al Rosanna. Dejaron a los Refresor Sharp. Ya puede ser peligroso. Ay, ay, ay. Y la celda de Rosanna. Cuidado, otro Gurian más para Matthew. Pero lo van a terminar ahí con tirando. Ya fue ahí otra. Dos a diez. Ya hace sí. Mejor de Scream. Cuidado con Matthew. Quiere pelearlo. Otra vez el blindaje. No, el Bick, perdón por pertener. El Sterling tiene sal. No puede ser para la bracha. Acá mandó Matthew. Pero, a ver, revive a tu Gurian, pues. Ah, lo goza, lo goza. Matthew le encanta matar Gurians. Ahora sí. Pero hablando de Ege, tiene que defender. Cuidado con Smile. No se lo va a esperar. El equipo de Visco nos rodea. Son tres contra uno. No lo van a encontrar. Y ahí está. ¡Oh, y el centro! Se salva de la muerte. Es brindar, que indica. Es brindar. Es brindar. Otra vez. Y acerca. Nuevamente el blind. Ocae. Vicky mal. Un baño de problemas. Overcrow. Por parte de Visco. Tiene que correr. Tiene que correr. Sacre. Robert Polarity en la casa. Para utilizar el nod. Blackhawk. Y aquí se acaba de despertar el monstruo. Ay, ay, ay. Esto continúa. Cuidado acá prácticamente. Porque igual también está peligroso. Simplemente Rackle de parte de Paka está en el ritmo de sangre. Aparece también la ruptura sobre aquí en sobre Mutio. Lanzaron el tanto pero frente a la beca de Cudado con Six Mile. Está con extorsismo. También va a dejar para Whisper en una mano. No se escapa tranquilamente con el de B. Pero la persecución de parte de Six Mile. Está buscando la baja. Está buscando la beca. Termina por quitar la inmortalidad de Cudado que se viene al segundo round. Y acá el Chetar levanta por la sala. Eso cinco contra uno. Esto no puede pasar. Tiene que correr. Resiste. Resiste. Y el dos. Serba Fuki en la base. La tier dos. Todavía no puede. No puede. El equipo de Viscos salir de la base. Cuidado con esto. La barrancha. Puede llegar el dos. Lo mandan hacia atrás. Se acaba de descender demasiado. Panta. Va a terminar. Hay en el diente. Un kill para el equipo de Viscos. Pero ha perdido la estructura. Julio. La tier dos ha caído. Cada vez más expuesto el equipo de Viscos. No se revela. Se la huele. Se la huele. Cuidado Viscos. No, no, no. Atención. Cuidado que se va a desatar también. Donde está Macho. El curre lanzado también. Fibin. Daba. Tomarga. Scofield. Roigle. Importante de parte. La Spearmer también. Llamó a la grande. Dos tarritos de sangre también. Ultimate. Así lanzado. Pero no. Termina por caer. También el exocirno. Son dos pasos. Para el equipo de Evil Genesis. Y la presión puede continuar. Cotipo. Se siente la presión, amigos. Evil Genesis consigue dos muertes. A su favor, Viscos. Solamente con tres héroes para defender. Pero la tier dos en la zona superior aún existe. Y la línea fue presionada. Así que de momento, nada que preocuparse. Y el agán y Char sigue ahí, amigos. Vamos, vamos. Mátic de la cueva. Pandita. No se puede. Hay esa banda. Se va por Smoke. El equipo de Viscos tratando de abrir la parte inferior. No hay Black Call. Recuerda, no hay Black Call. Pero hay Reverse Polarity de parte de Viscos. Para encontrarlo aquí. El Spirit Verde. Llega Shopey. Otra vez. Polarity en canto de Pargas. Esto puede ser bueno para Emtri. Solo venga de por Porta de Cá. No puede transformar. Está demasiado jugado. No puede la Mata Style. Continua es nueve de Ranking Nightmare. Otra vez aquí el Bulldog. El Ranking Mágico le pasa. Y Héctor está totalmente cerrado. Pero puede pelear con el escuro a la derecha. No puede hacer mucho. Rafa reciclando y ha dormido la vida. Pero acá no terminan las casas. Y Van Diena Sass quiere concretar esta victoria. En la zona de top. Tratando de pelear contra Scottie. De abajo es Steve y a Violeta. El Capitán termina por caer. Y también podría ser Scorpion, señores. Podría terminar por caer. Efectivamente están durmiendo. Smogaspeed también. Cuidado. Se van a llevar la baja los chicos de Evil Genesis. También jugando con la comida. Pobrecitos de Liga. Desaparece. Cuatro bajas para el conjunto de Evil Genesis. Presiona la parte central. Recordemos que tiene incluso demonios. Este Spirit Verde. Así que puede complicar la situación. Mira la fortificación de parte de los chicos de Evil Genesis. La ola empieza a tener complicaciones en el sistema de presión de Linets. ¡Oh, oh, oh! ¡Se verá en el caer! ¡A la tier 4! ¡Aoprieta! ¡Aoprieta! ¡El equipo de Métiense no hay fortificación amigo mío! ¡Vamos a la segunda tier 4! ¡Diez segundos! ¡Se lanzó solo! ¡Se lanzó solo! ¡A la final! ¡Compra tiempo! ¡Compra tiempo! ¡Perdera el caballo de la batalla de Evil Genesis! ¡No! Aquí se va a terminar, señores. Van Dier también después del centro. ¡No! 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 Termina por llevárselo en cuenta, señores. ¡Se acabó! ¡Oh! ¡G! ¡G! ¡Y Evil Genesis se lleva la partida! La gente, cómo empieza a levantarse de los sitios, empieza a ir a su equipo, bueno, a apoyar al equipo justamente. ¡Qué partida, hermano! Y te lo dije, en este clásico sudamericano, creo que la gente lo vivió al 100%, no solamente la gente que está viendo las plataformas, sino también la gente que está de pie ahora mismo, se escuchan los correos, se escuchan los cánticos. Realmente ha sido maravilloso este encuentro. ¡Ay! Que vienen de una familia, de todos modos. Son una familia como parte de la Escuela de Sudamérica. Hacen el abrazo respectivo al cariño. ¡Ah! ¡Ah! ¡Con besito incluido! Tremendo, tremendo. Ahí termina por darse el abrazo. Es que a final de cuentas son compañeros, ¿no? Lo habíamos comentado. Si son rivales dentro del campo de juego, fuera de lo mismo, son realmente amigos. Y ahí está el descenso de parte de ambas escuadras. Vizca, Sibet, Genesis de la manito, papi. Es que ambas son hermanas, de todos modos, representantes de Sudamérica que por situaciones de la vida tuvieron que enfrentarse en estas lower brackets. Solo uno podía pasar. Chris, vamos a empezar con la pregunta más difícil. Te toca de nuevo contra Vizcoast una partida tan importante. ¿Cómo te sientes de tener que jugar una partida de eliminación con amigos? Este, normal creo, ¿no? Porque es un rival que tenemos que ganar, ¿no? O sea, muy aparte de que seamos amigos o que seamos amigos compañeros, la cosa es seguir adelante en este torneo, ¿no? ¿En ningún momento te invade ningún sentimiento que te, digamos, te complique el jugar? Creo que eso viene a ser de profesional, ¿no? Si tú eres profesional, creo que separas todas las cosas y lo único que importa es ganar. Chris, ya estás muy acostumbrado al monstruo de tener que jugar en público LAN, pero esta debe ser la primera vez que es un público tan grande de Sudamérica. Dime, ¿qué cosas te hace sentir jugar con tanta gente apoyándote? Es raro, ¿no? Porque normalmente cuando tú vas a un torneo te apoyan, pero acá es como que ya la gente es como que un poco abrumadora, tal vez. Y nada, chévere, ¿no? Algo que le quieras decir a la gente que ha estado ahí apoyando, siendo el centri que silba. ¿Alguna palabra para ellos? ¿Cómo? El centri que silba. Ah, este, creo que había escuchado eso ayer que me dijeron y que, pucha, que la bajen un poco, ¿no? O sea, porque la gente igual del otro equipo como el otro puede escuchar, pero no es favorable para el otro equipo. Si me ayudas, entonces, haciendo un llamado a la deportividad. Claro, claro. Ahí está, amigo. Ya saben, hay que respetar a los rivales, hay que respetar la casa. Y una última cosa. El juego de mañana, perdón, el juego pasado mañana, ¿es igual de complicado que este? ¿O se sienten ya un poco más cómodos de cara a este siguiente enfrentamiento? Que igual aún no sabes, ¿no? Creo que es complicado, ¿no? Porque estamos en lower bracket. Si estuviéramos en Uper, como que tal vez un poco distinto sería la historia. Pero igual, obviamente que cualquier juego es complicado. Una última cosa que le quieres decir ahora a la gente que está en el stream apoyando, que son decenas de miles ahí viéndote jugar. Que gracias, ¿no? Por apoyar y que sigan viendo el torneo. ¡Va! ¡Ajá! ¡Bien, cerrar! ¡Bien, cerrar! ¡Tres, dos, dos! ¡Ajá! ¡Tres, tres! ¡Ajá, dos, dos! ¡Tres, tres! ¡Dos, dos!